hola gente de youtube aquí ángel black con un nuevo vídeo para este canal gente en el vídeo pasado nos quedamos con nos llegaron los refuerzos rusos porque no sé nos ayudaron a matar al monstruo feo nos tuvieron que revivir porque nos fuimos a la otra vida y ahorita mismo estamos en esta posición que no es nada bonita de ver pero para saber que nos van a decir no sé porque lo tuve en ese momento pero vayas y vamos a ver una chica que se ve toda rara chica se ve rara pero los pelos que wey todavía está buscando a alguien hey no mames me van a matar y no mames me van a matar que están hablando Es fompetido, es fompetido a los de Rick. No malosqui, soy amigosqui. Disculpe a mi... Cuno. Cuno. Güey, la tradición, hermana, la tradición. Güey, me están abandonando. Ah, no... Como que me llevaron. Me secuestra, dosqui. a una nave de los que todo raro acá wey despierta despierta ya amaneció no ha salido el sol pero ni sabe donde ni ellos ni yo hablamos el mismo idioma me van a vender? me van a vender? no mames por tonto por tonto le sucedio esto vamos a ver que es esto? veo acá veo un libro diccionario teniendo un poquito de ala ni idea que significó esto acá hay un punto de guardado hay que guardar wey por que se bajó ehhh si hay que guardar puedo ir a otro lado? o solo puedo estar aquí? puedo disparar? no dice que va a ir a algún lado que paso? que no me has dicho? tienes a alguien más aquí supuestrado igual que a mi? ehhh esto no lo vi venir a ver la verdad ah esto es para eso yo mejora el personaje ok ok ah puedo avanzar cuatro pasos ok ya entendí ah que tengo que pensar muy bien como me desplazo ahhh creo que es mucho texto pulso A ok ok si vale la esfera de desarrollo de fuerza de defensa física ajá la esfera de habilidad te permite activar la esfera de desarrollo de habilidades ok ah puede activar las que están a un paso de distancia y todo eso puedo desarrollar habilidades ok esa porque no tengo más si ok ok listo 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 todo eso puede ser por mi personaje y todo eso para hacerme más mamado y todo no ay no tablero de bloqueos lo que pasa con desarrollo de funcionarios ahora comencé a dar una función desde esto se puso muy largo y me aburre ok 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 puedo desarrollar varios personajes a la vez no mames wey listo se me acercó este man no 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 pero debe haber una forma que me pueda mover de aquí no ahora si me hablas ahora si me hablas no es activo ahora pero todavía debe haber algún poder vamos a ir hacia allá y activarlo ok y luego deberíamos poder salvaje el gran premio mhm ok vamos a trabajar eres muy animada roger esa vieja es muy animada después de que te secuestran wey que secuestro vamos a seguir por acá ah lo siento mi perrita decide que es un buen momento para hacer su entrada triunfal wey yo no vi donde iba si nos atacaron fue porque no podía ver no tiene por qué la cámara tiene que estar mal posicionada si vas allá al frente ponte detrás del personaje ¿puedo utilizar una granada? ah no tiene ni granadas ah me toca atacar por acá me toca atacar por acá hay ¿me lo mato? o sí chico malote o que? vamos para allá sigo diciendo que no veo nada Llega de donde... Vamos a sumergirnos más Y pierda acá Cualquiera, no sé La banda pirata Otra vez estos tres Muertos Muertos Bye, bye ¿De qué es esa música? ¿De Sony? ¿O de Mario Bros? Es una onda de estos dos juegos Vamos a ver Si salgo acá, ¿qué hay? Hay que sumergirse entonces Rápido, rápido, rápido Hay que sumergirse Que no nos ataquen Siga así Y ahora Ponnos para allá Siguímosnos sumergiendo Porque esto parece que Se va más Para el otro lado ¿Qué es todo eso rojo? No mames No vio el enemigo ¿Dónde estaba? ¿No sabe el enemigo? Se chingó Otra vez Miren los pescaditos Me piden mejor cosa que hacer Que estar tocando los huevos Sí, sí Al menos estos pescados Están dando vainas ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Sí llegué a donde era? Ah, listo Sí, sí, sí Otra cinemática No mames ¿Dónde te voy a ahorrar esto? ¿Qué es esto? ¿Colpear? ¿Funciona o por qué funciona? Uy ¿Me tengo que devolver? Déjame devolver Déjame devolver Déjame devolver Déjame devolver No me dejo Valid madres No sé, de pronto acá hay otro punto de control No, no te harás Me siguen atacando estos peces ¿Qué se me hace que no te despeces que otra cosa? Muertos Son pirañas Pirañas que fueron con facilidad ¿A dónde vamos? ¿Qué es esto? No puedo verlo Tengo que seguir derecho Creo que no No, no estoy regresando ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Metiéndole putazos Los putazos Salvan vidas La verdad O lo que es aquello están haciendo ¿A quién salvan? ¿Nos interesa? Tampoco ¿Gañamos algo? Sí ¿Tenemos algún enemigo? Tal vez Ya arreglamos eso Nos devolvemos Nadando Nadando Un pulpo Algo muy feo Me la chingo Esta vieja Me la va a matar Me la va a matar Me la va a matar La verdad No entiendo todavía Ese confusión ¿Y esto qué? Esperar Vamos a esperar A ver Que decide Eso Ahora Eso lo pueden hacer Pero la cámara Está toda chingona ¿Quién le toca? Ahí está Ahí está Wait Se me va a hacer morir ¿Qué? 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 ¿Dónde se me lo hubiera matado? ¡Me la mata, güey! ¿Piensas que no te vemos? ¡No, vamos a esperar! ¡No, vamos a esperar! ¡No, vamos a esperar! ¡Vamos a esperar, güey! ¡Vamos a esperar! ¡Esta cosa acaba de perder, pero no tengo que esperar! ¡Vamos a esperar! ¡Esa ya no va a caer todas las posibilidades! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡Ah, papi me hizo hacer algo como en la puntuación! ¡Ay, me da la pena! ¡Vamos a esperar! ¡Muérete, güey! ¡A por qué te he escondido! Esta es la pregunta No quiere morir... ...es por ese lugar, que estamos corriendo con ella y no... ¡Muérete, güey! ¡Muérete, güey! ¿Eh? ¿Quién es? Tienes granada solo, tienes... Ah, o sea, ¿qué te puedo robar? Ah, tengo una granada Siento que hay que matarlo con esa granada Y yo no la había sabido Morena Siguera con la granada, mira No es porque me da la gana de utilizar, de robar No me dicen Vamos a invocar Vamos a crear a Frankenstein Bueno, al monstruo Stein A ver Acá esto dice que tengo que ir Era para el otro lado Ah, para salir Pero no, no morir Porque De pendeja no huarte Eso es un topeo Ah, no, el duro Ya no vamos a morir Esto sí ya se parece a Atlantis Cada vez más Pero como una referencia a ellos Todavía no sé cómo mira bien este mapa Estos son los demás Que decidieron que tenía que irme A chingar la camiseta por el equipo Pero no quiero Y yo tengo buenos pulmones Porque Viene todo ese rato Bajo el agua y todo Y fresco Como una lechuga Ahora sí me debo Encontrar con la sirenita No queda nada más La sirenita Tiene que aparecer En algún momento Ariel Topper Topper Chopper No, es Chopper El nombre de One Piece Eh, ni idea Cómo se llama El amigo redondito Azul De la sirenita Sé que el cangrejo Se llama Sebastián Aparte de ella Eso El rey Pero ni las hermanas Y Sabrina Creo que es la de Peño Murado Quizá va a esto Como verá el TikTok Eso también Pero ni idea Todavía no puedo ni traducir No entender ni pío Malas pagas Tanto que le ayuda a uno Y mira cómo te responden No puedes estar aquí Qué chingada madre Van a volver huesos Eso era lo menos Que podían hacer O tal comida Yo comer Yo no tener Nodales Soy cavernícola Aunque no lo parezca Yo ahogarme Porque soy pendejo Me envenenaron Ah no si se ahogó Casi Es que me va a envenenar No Por tanta hambre Casi se ahoga Siempre decir No comer rápido Yo tenía mucha hambre Y casi morir Hey Hello there What is your name Riku Wow You really do understand Why didn't you say so earlier I didn't get a chance I didn't get a chance to Everyone thought we were a fiend Uh we Oh we means you Who are you guys anyway No sé ni qué es eso No You're not an albed hater Are you I don't even know What an albed is Where are you from Zanarkin I'm a blitzball player Star player Of the Zanarkin Did you Hit your head Or something No Um you guys hit me Ah ah Buena contestación Recuerdo que me chingué a alguien Y que mi tío me traicionó O yo no sé dónde me trajo Pero So I told her everything there was To tell about Zanarkin About life there Blitzball And Sin's attack And About how Aran and I Were engulfed in this light I just said things As they came to mind But then I started to wonder Did I Say something funny You were near Sin Don't worry You'll be better in no time They say your head gets funny When Sin is near Maybe you just had Some kind of dream Did you tell me You mean I'm sick Because of Sin's toxin Yeah You sure Yeah There is no Zanarkin Anymore Sin destroyed it A thousand years ago So no one plays Blitzball there Huh What do you mean A thousand years ago But I saw Sin attack Zanarkin You're saying that happened A thousand years ago No way No mames Soy inmortal Ahora si Vamos a guardar Guardar si Porque me chingué Como dos puntos de guardar Bueno gente Hasta aquí llega El nuevo episodio Espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado Espero que esta persusura Les haya gustado Si te gustó el video Dale Dale me gusta Y suscríbete Que es gratis Angel Black Se despide Bye bye